La minería es una actividad económica del sector primario, cuando nos referimos a la extracción de minerales, y del sector energético, si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. Es representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. A raíz de esto, es importante llevar la asignatura de Maquinaria Minera. La relevancia de esta asignatura reside en brindar al estudiante un acercamiento al uso de los equipos y máquinas requeridos en una empresa minera, conforme a las necesidades tecnológicas de las operaciones mineras y proyectos específicos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar criterios sobre la elección y uso de los diferentes tipos de equipos y máquinas, aplicados a la explotabilidad de recursos minerales, desde la premisa de seguridad, rentabilidad de la actividad y sostenibilidad con el medio ambiente, calculando el rendimiento de los diferentes tipos de equipos y máquinas mineras. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.